Ahora pasas la tarjeta de crédito y ya puedes pasar. Sin elegir parada ni ira. Bueno, 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 bueno. Esta parada mola, eh. Único creo que la mía no es esta. Boca. Vamos a ver si la encuentro. A ver, downtown. Tengo que ir al uptown. ¡Ojo! Veis que este no ha parado. Porque las vías centrales son de los trenes express. Y como esta no es una parada express, no se ha parado. Brutal, ¿eh? There is an uptown local one, train two, Benfordman Park. Two hundred forty seconds straight approaching the station. Please stand away from the platform edge. Columbus Circle. Los bancos. A ver si es este. Mira, ojo, este puede ser el mío, ¿eh? Línea uno, correcto. Vale, sí. Es el mío porque va para arriba. Va para el Bronx. Sí. 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 Uy, qué bien aquí. Fuera igual se está a 40 grados, ¿eh? Aquí, a 20, fuera a 40. Fuera igual se está a 40 grados.